Sí, gracias, señor Presidente. Expresar mi rechazo, como lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra al golpe de Estado que se llevó a cabo en el hermano país de Bolivia, donde se esforzó la renuncia del Presidente Constitucional Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. Asimismo, quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo boliviano y reclamar el restablecimiento de la paz social, el diálogo y la inmediata salida a través de la vía constitucional. El ejercicio de la violencia impidió que concluya legítimamente el mandato de Evo Morales, alterando el curso del proceso electoral. Nuevamente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se interrumpe el orden democrático en América Latina. No cabe otra interpretación de los hechos, señor Presidente, y es nuestra responsabilidad defender los principios democráticos en los que se asienta el sistema político. En Bolivia hackearon la democracia, el sistema político que por definición le da la voz al pueblo, el que ofrece garantías de libertad y nos igualan el derecho a elegir a quienes nos gobiernan. El mismo sistema, señor Presidente, que fue arrebatado a los argentinos en 1976 a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado despreciando la vida y la identidad a partir de la corrupción y la muerte. Ese sistema que nos costó sangre y memoria recuperar le está siendo robado hoy al pueblo de Bolivia. Si no hay democracia, cae la ideología. Sin democracia, gana la violencia. La democracia es un principio rector insoslayable para cada uno de los pueblos de nuestra querida América Latina. A un pueblo que le roban la democracia lo dejan sin corazón y no podemos ser cómplices ni concesivos permitiendo que ese pueblo hermano de tierra y alma de nuestra Argentina quede descorazonado. Levantemos toda la voz institucional posible para que el mundo se entere que en el sur de América Latina hay un reclamo de democracia. Sabemos que las voces colectivas las alimentan tanto como la hiere el silencio. Seamos alimento de cada democracia que pretenda ser asfixiada. Como país, señor Presidente, somos responsables de decirle al mundo que elegimos la libertad. Y yo creo que no es momento de que seamos tibios independientemente de la ideología política con la que nos identifiquemos. La defensa de los gobiernos elegidos por la soberanía popular es nuestro deber si queremos construir una sociedad libre, justa e igualitaria. Más y mejor democracia, señor Presidente, será siempre la respuesta para resolver los conflictos políticos y las situaciones de injusticias. Muchas gracias.